En esta ocasión, en este vídeo, vamos a ver cómo diagnosticar una avería eléctrica, en este caso es que nos falla un sensor, así que vamos a ver de manera detallada cómo conectarnos mediante el sistema OBD2 a la ECU, a la centralita, para verificar fallos y sobre el fallo que veamos, así cambiar lo que sea y después limpiar el fallo en nuestro Opel Astra H. ¿Quieres verlo? Pues venga, dentro vídeo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer desde el interior del vehículo es acceder a donde se inserta el OBD2, que es la máquina de diagnóstico, es esto de aquí, yo ya lo tengo puesto porque tiene un botón para apagar y encender. Este es muy sencillito y no te borra fallos de airbag y algunas cosas más, pero lo más importante lo hace, lee fallos, borra fallos y nos podemos meter para ver toda la información a tiempo real de muchos parámetros. De lo que inyecta, de lo que consume, etc, etc. Bueno, lo ponemos. Ahora introduciremos la llave en el clausur, girándola hasta la posición de check-in, que hace el check-in del vehículo. Con esta nos valdrá, no hace falta arrancar el coche. Si quisiésemos hacer lecturas a tiempo real, sería necesario tener el coche arrancado. Nos metemos dentro de la aplicación Car Scanner y ahora le vamos a ir a Configuración. Una vez en Configuración, clicamos en Mis carros y le damos a Más para añadir uno nuevo. Y así lo veis. Aquí tendremos que poner el nombre del coche y el año. Así para que te valga de referencia, ya lo dejas guardado con el tipo de conexión OBD que lleva y todo. Entonces ya simplemente cuando lo conectes a ese coche, seleccionas el coche del garaje y automáticamente entrarías y conectarías con él. Seleccionamos el que acabamos de crear, el nuevo, para que veáis toda la configuración. Tutu 2022. Seleccionamos coche. Adaptador. Elegimos Bluetooth 4.0, que está activado. Ahora configuraremos el perfil de conexión. Como vemos, pone que no está seleccionado, ya que hemos seleccionado un carro nuevo. Este es el coche que es. Pues ahora mismo lo hacemos. El coche que es y cómo se conecta. Pues esto es un Opel. Y el perfil que lleva es OBD2EOBD. Pues clicamos sobre él. ¿Aplicar? Sí. Ya lo tenemos. Todo preparado, solo nos queda clicar en Conectar. Y ahora conexionando ELM, Conectado, EQ, Conectada. Perfecto. Clicamos en Fallas. Y podemos seleccionarlo todo. Y le damos a Leer. Y ya nos irán apareciendo los fallos. Que en concreto, la avería que tenemos es este fallo que nos ha dado, el P0340, que es el sensor de la rod de levas. Esperamos a que finalice la lectura. Para obtener mayor información sobre el fallo, sobre el tipo de fallo que es, podremos clicar sobre el fallo que nos ha dado. Nos meterá en Internet, en la web, y automáticamente él pone el fallo DTC P0340 Opel. Nosotros tal que así lo podemos buscar. ¿Qué es el código P0340 en Opel? Nos metemos en cualquiera de ellas. Indicándonos que el código de error P0340 indica que se detectó un problema en el circuito del sensor de posición del árbol de levas. Este sensor calcula la velocidad de rotación y la posición del árbol de levas. Y las envía al sistema de tren motriz, Power Control Módulo PCM. Con esto, el módulo PCM sincroniza la inyección de combustible y el sistema de encendido, la chispa. Cuando la señal entre el sensor y el PCM se interrumpe, falla esta sincronización y el motor funciona de forma errática. El alerta se nos hace visible a través de la luz de Check Engine y mostrando el código P0340 al escanear el vehículo. Efectivamente, yo he notado que el coche me funcionaba de manera errática y salía de la luz de Check Engine. No funcionando así a pleno rendimiento el motor y limitando a 3.000 vueltas las revoluciones máximas. Por seguridad. Una vez que lo hayamos sustituido, entraremos otra vez para limpiar el fallo. Esto es lo que vamos a sustituir. Retiraremos el tapón del aceite. Retiraremos la tapa protectora de plástico ejerciendo presión hacia nosotros, ya que tiene tres anclajes que van a presión simplemente. Ahora nos toca ponernos con el sensor del árbol de levas, que es este de aquí. Lo primero que vamos a hacer antes de desacoplarlo del coche, vamos a quitar el conector, así no será más fácil. Si el sensor está nuevo y no se está roto, a mí es que se me ha roto porque se acaban pudriendo un poquito los plásticos. Aquí lleva un trocito de plástico que si pulsamos, aquí dentro lleva como una garra que engancha en un clip y se queda sujeto. En mi caso, como está roto, lo vamos a ver de otra manera. Lo que voy a hacer es liberar desde aquí, desde aquí arriba. A ver si saco un buen plano. Grabando. Ok, pues quitaremos el conector, como os decía, desde aquí, quiero que lo veáis, ¿ves? Tengo que liberar esto, esta pestañita de aquí. Bueno, pues simplemente es, tiramos un poquito, abrimos así un poquito para que se libere. A ver si lo puedo hacer así. Y luego tirar, ¿ves? Libera y luego ya, ya está. Y eso, ¿ves que lleva aquí un saliente? Pues bien, de ahí se agarra. Pues ahora, con una llave de Allen del número 5, nos ponemos a quitar el sensor. Eso es. Y ahora, tiramos para extraerlo. Y ya tenemos aquí el sensor. Ponemos el tornillo de Allen del número 5. Ahora, ponemos el conector. Tiramos de él, hasta que se enganche en este pivote que tiene aquí. ¡Clac! Ya está. Ahora, pondríamos la tapa. ¡Clac, clac, clac! Se siente como se mete para adentro. Y ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es limpiar los fallos. Encendemos el aparato OBD2. Tenemos, como antes, el Bluetooth en el móvil. Nos metemos dentro de la aplicación. Ok, pues ya como lo teníamos el perfil de antes, simplemente le vamos a dar a conectar. Se ha completado, hemos entrado, le damos a fallas, seleccionamos todo, leemos. Aquí nos sale el fallo que debemos borrar. Ok, y ahora, clicamos en limpiar, borrar solo DTC, encontrados. Y aceptamos. Eliminación completada. Ok. Ahora, volvemos a leer las fallas. Todas, leer. Y ya no, no va a salir nada. Ahora, para hacer una última comprobación, lo que voy a hacer es arrancar el coche y volver a leer para saber que efectivamente el fallo se ha borrado definitivamente de manera exitosa. Ya que el sensor nuevo que hemos puesto funciona correctamente. Porque podemos borrarlo y si no arrancamos ni nada, se queda como que no hay fallos ahora. ¿Ves? Te lee como que no hay fallos. Que efectivamente no lo sabrá. Pero nos puede falsear si no lo hemos conectado bien o el sensor, lo que sea, al arrancar estar un rato, no vuelve a salir el fallo. Arrancamos. Y ahora con el coche arrancado, le damos a leer otra vez, porque somos así, de chuletes. Le damos a leer. Bien, y listo. Bueno, pues ya hemos terminado. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido resolutivo, os haya aportado. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar aquí abajo vuestros comentarios, darle a like, suscribiros al canal, que me viene muy bien o lo que os apetezca. Y que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un beso hace muy fuerte. Chao.